Una vez que ya has cruzado, ya te han hecho el sello de la salida de Colombia y luego posterior a la entrada a Ecuador, debes tomar un taxi que te lleve desde Migración a Ecuador hasta el terminal de Tulca. El taxi regularmente tiene una tariza plana de 4 dólares, éramos tres personas a las que nos reunimos y bueno, pudimos salir a 1.33 cada uno más o menos aproximadamente. Luego, llegando al terminal de Tulca estaba saliendo un bus de la gente de Expreso San Cristóbal y bueno, nos montamos ahí y nos llevó hasta Quito por 6 dólares el pasaje. En Quito hay dos terminales. Yo te recomiendo que te quedes en el terminal de Quito, es donde vas a encontrar las mejores opciones para luego salir de Quito hasta Guaquilla o en su caso de Quito a Guayaquil y de Guayaquil a Guaquilla. Por suerte, pudimos encontrar a buen precio el pasaje el pasaje de Quito hasta Guaquilla en 14 dólares 50. En caso de que no consigas directamente de Quito hasta Guaquilla, puedes hacer Quito, Guayaquil, Guayaquil, Guaquilla y te sale al mismo precio 14.50. La empresa con que compre desde Quito hasta Guaquilla es Panamericano. Te incluye también Wi-Fi, te incluye conectores para tus equipos electrónicos, pues tu celular, tu computadora, incluye cargador. Veo que llegas a Guaquilla, en nuestro caso, en mi viaje, llegué de madrugada. La primera recomendación que te voy a dar porque esta es la única parte del viaje donde me sentí bastante incómodo. El resto, como ven, el viaje había sido placentero, pero al llegar a Guaquillas cambié un poquito la cosa. Llegamos de madrugada. Te recomiendo, si llegas de madrugada, hagas tus sellos de la salida de Ecuador y el ingreso a Perú. Quédate en Migración Perú y si llegas de madrugada, como yo, amanece ahí con el grupo con el que vas porque te va a conseguir a muchas personas y el otro día continúa. Vas a conseguir en Migración Perú muchos taxistas. Taxistas que te van a decir que en Tumbes, que es la siguiente escala que tienes que hacer ya estando en Perú, hay buses saliendo y que se están llenando. Señores, no le crean. De verdad no le crean porque puede ser falso. Puede ser cierto, pero esos buses regularmente salen cuando ya tienen la cantidad de pasajeros completos. Entonces, es preferible que cuando llegan a Guaquillas se queden en Migración Perú, amanezcan y al día siguiente se van a las distintas cooperativas, a las distintas oficinas de los buses que salen. ¿Por qué esto? Porque en Tumbes no hay un terminal como el que habíamos visto que había en Quito, en Ipiales, Cali, Bogotá. No, no hay terminal como eso. Hay simplemente agencias de buses y salen en cada cierto tiempo. Yo les recomiendo que se vayan a una agencia de buses que se llama El Dorado, compren ahí, esperen y salen tranquilos. En mi caso, con el grupo que yo estaba, decidimos pasar en la madrugada para Tumbes, un error garrafal. Le creímos a los taxistas que había un bus del otro lado en Tumbes esperando para salir y terminamos esperando desde la una de la mañana hasta las nueve de la mañana para que se llenara el bus. Como ven la foto, simplemente es una estación de servicio donde sale un bus. Pensábamos hasta que nos iban a atracar, pensábamos hasta que era algo que estaba mañado junto con el taxista para quitarle los poquitos dólares que llevábamos. Desastre. Desastre total y bueno. A las nueve de la mañana salimos. El bus llegaba hasta Lima. Pasaba por una parte de Trujillo, a los que se quedan en Trujillo y al resto se lo lleva para Lima. El costo, 30 dólares, muy caro. Yo lo pagué y acepto que fue un error, pero a ustedes no les puede pasar eso, no lo paguen. Si les cobran 30, no, es muy caro. Regularmente el pasaje desde Tumbes hasta Trujillo no debe pasar los 20 dólares. Es decir, no debe pasar los 60 dólares. El cambio son 20 dólares, son a 3.2 más o menos la tasa de cambio de dólares a soles. Saquen cuenta por ahí, pero no paguen más de 20 dólares desde Tumbes hasta Trujillo porque es demasiado caro. En mi caso tuve que pagar 30, pero bueno, pude llegar a Trujillo, llega a eso de las 11 de la noche del día viernes. Imagínense, salí el día lunes 28, 28, 29, 30, 31 y primero. Llegué el primero de junio a las 11 de la noche a Trujillo. A pesar de que en algunas instancias tuve que esperar, el viaje se hizo bastante rápido y de verdad, hasta la parte de Tumbes el viaje estuvo placentero. De las recomendaciones finales que le doy, vengan tranquilos, por lo menos no me sentí cansado en el viaje. Pude dormir bastante. Las transiciones entre las distintas escalas, me dio tiempo para duchar, me dio tiempo para almorzar, para comer, para caminar un poco. Los distintos terminales, las distintas ciudades. Entonces, les recomiendo que se la tomen con calma. Es un viaje largo, no caigan al desespero. Y bueno, sea la ciudad que sea de Perú, que vayan a elegir, elijan bien. Les recomiendo que elijan más que todo provincia, debido a que todos conocen que Lima, como capital del país, está bastante colapsada. Hay bastantes empleos, pero está bastante colapsada. Entonces, Perú no solamente Lima, Perú también está Trujillo, Chimbote, Arequipa, Tacna. Bueno, podemos mencionar muchísimas que son también provincias prósperas, donde ustedes pueden llegar a trabajar. Y algo muy importante. No se olviden de tramitar toda la documentación necesaria para trabajar acá. El Perú nos está dando una oportunidad maravillosa de que los venezolanos podamos trabajar, pero si no tenemos la documentación necesaria, podemos pasar roncha. O sea, tramiten su PTP, tomen su cita del PTP. Si no tienen cita de Interpol, hagan el esfuerzo de ir a Lima y ver cómo solucionan para que puedan optar por su cita de Interpol. Pero esos trámites son necesarios para poder estar más tranquilos en Perú y que puedan trabajar en su área, puedan trabajar en lo que ustedes deseen. Inclusive tiene bastante beneficio obtenerlo. Entonces, no se queden en los laureles con eso, tramítenlo y bueno, que todo les salga bien y a echarle ganas y a dejar el nombre Venezuela en alto, pero de la buena manera. Sin intentar hacer maldades a los demás, sino más bien desde la parte positiva, de la parte del trabajo, de la parte de la integridad sobre todo. Para que bueno, si tomas en cuenta portarse bien y tener, ser personas con valores, le va a ir bien como inmigrantes acá en Perú. Espero que les haya servido mucho el video y estamos a la hora de cualquier comentario, cualquier duda que tengan. Con mucho gusto estoy para darle respuesta dentro de lo que fue mi viaje. ¡Gracias!